Y justo antes de ir con los datos que tenemos sobre el caso del coronel, recordarles que estamos ofreciendo una recompensa a quien nos ayude a encontrar a Simba. La recompensa es de 10 mil pesos para quien nos ayude a que Simba, nuestro felino, vuelva a las instalaciones de resorte media. El número para la información del lugar está en pantalla, 829-741-361, signo distintivo de Simba es que tiene las patitas traseras blancas de la rodilla hacia abajo, hasta las garras, que es cariñoso, juguetón, responde al nombre de Simba, es muy amigable, usted lo puede llamar, ponerle la manito y muy posiblemente él vaya donde usted, si es que lo encuentra por ahí en la calle. La recompensa, repito, es de 10 mil pesos a quien nos ayude a dar con Simba. Ahora sí, vamos con los contenidos. Trascendió en distintos medios que finalmente Luis Abinader confirmó su presencia en el debate presidencial para este 24 de abril. Esta es la pieza fundamental porque Abel no tendría ningún problema en confirmar su participación en este debate, menos aún Leonel Fernández, cuyo principal activo a nivel de presencia es precisamente su verbigerancia. Y a simple vista se presupone que Leonel Fernández, si se trata de exposición, tiene la de ganar a la hora de enfrentarse en un debate al presidente Luis Abinader. Sin embargo, yo no apostaría tanto a eso porque existe un elemento que tiene a su favor el presidente Luis Abinader de cara a su choque con Leonel. Voy a colocar en un plano paralelo la figura de Abel Martínez momentáneamente. Aclaro que no estoy minimizándolo, sino que hay un factor que puede operar en detrimento de Leonel y en favor de Luis. ¿Y de qué hablo? Miren, Leonel Fernández en sus campañas para el 2004 contó con la asistencia de un asesor que está trabajando actualmente con Luis Abinader. Ese asesor duró suficiente tiempo trabajando con Leonel, despachando a nivel de privacidad con él, lo cual le permitía en su calidad de asesor conocer las fortalezas y a su vez las debilidades de Leonel. Ese señor es Mauricio de Benguechea. Antes de trabajar con Luis Abinader, el principal cliente en República Dominicana de Leonel Fernández era Mauricio de Benguechea, quien es actualmente asesor de cabecera de Luis Abinader. ¿Acaso creen ustedes que el presidente Abinader irá a un debate con el expresidente Fernández atento a él? Como se dice en buen dominicano, atento a lo que coja mi bongo. Atento a lo que él entiende que le es favorable, ¿no? Ahí lo que menos usted va a ver es la voluntad de Luis Abinader en ejecución. Mire, ahí está el tema del saco que se va a poner, la corbata, si va en corbata. La medida del saco, el color del saco, el porte, cómo va a mirar, la gesticulación, los ademanes, todo eso se va a ensayar. Ahora, con toda seguridad, el presidente pasará más tiempo ensayando esas cosas que estar pendiente a temas de Estado. Mauricio de Benguechea conoce las fortalezas y las debilidades de Leonel Fernández. Pero Leonel no conoce las debilidades de Abinader porque Benguechea trabaja para el actual presidente, no para el expresidente Fernández. La presencia de Benguechea en el equipo de Abinader es una variable que le juega en contra al expresidente. Conoce sus debilidades y la va a usar en este debate en contra a través de Luis Abinader, que es su cliente, el que le paga. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Lo segundo, que yo sé que está a la vista de todos, pero nadie lo ha tocado. Señores, no sabemos a razón de qué, pero en el último año, Leonel Fernández se ha desgastado físicamente. Está mucho más delgado, luce consumido. Por ejemplo, Leonel necesitaba hacer algún tipo de ejercicio que le ayudara a preservar su masa muscular. Es un asunto. Miren que yo digo que lo mejor que puede tener un ser humano es una simbiosis de un intelecto ejercitado a través de la lectura y por lo menos ejercicio de tres veces a la semana. O sea, desarrollas tu cuerpo, mantienes tu masa muscular. Yo tengo ya, por ejemplo, más de 40 años, 42. Pero tengo una rutina de ejercicios que forma parte de las cosas que más me fascina hacer en la vida. Entonces, Leonel, de alguna manera, no sé por qué se ha desgastado. Y en un debate, para él compensar esa imagen desgastada, necesita hacerse una actualización en la vestimenta. Leonel Fernández no puede seguir saliendo en pantalla con unos sacos que le quedan muy grandes ya. O sea, ¿por qué razón? Porque en términos semióticos, cuando la audiencia procesa esa imagen y la decodifica, lo que le queda a la gente es que actualmente Leonel Fernández está enfrentando una carga que le abruma. Y eso viene a través del saco. El detalle del saco que lo arropa. Y se ve entonces como que está cargando algo. En ese aspecto, Danilo Medina hizo la actualización del lugar. Y Danilo, por ejemplo, se manda a hacer los sacos. Leonel no puede salir en pantalla con un saco, señores, que la manga le dé por aquí. Y que esto aquí lo arrope. Porque se ve, o sea, lo que queda como mensaje es que el expresidente se está dejando dragar, se está dejando aupar por una carga que él no puede llevar. Eso es lo que queda cuando la gente ve esa imagen, ve ese saco más grande. O sea, a Leonel hay que hacerle chaquetas y sacos que le queden a la medida. La manga está aquí y que le queden lo más sujeto posible al brazo. Y si ya su brazo está muy delgado, hay que, hay que, hay que, hay que truquearle eso. No le voy a decir que se ponga a hacer ejercicio por dos razones, ejercicio muscular. Si ya a sus setenta y tantos años él no desarrolló ese hábito, no lo va a hacer. Y lo segundo es que yo no sé, y Juan Carlos Simón que me corrija, si es posible que una persona que nunca en su vida hizo ejercicios para desarrollar masa muscular tendrá éxito a los setenta y tres si de repente emprende a hacer eso. Desconozco cuál es la respuesta del cuerpo humano. A Juan Carlos Simón que me responda. O sea, no saque de la ignorancia en ese tema. Entonces, están esos dos aspectos que le juegan en contra a Leonel. Leonel no puede ir allí con un saco como los que está usando ahora. Pero Leonel tiene que saber que hay un Mauricio Bengoichea que conoce sus debilidades porque fue su asesor. Y que eso lo va a usar en su contra. Entonces, ahí hay ya dos variables. La tercera es un poco más manejable. Y es el tema de la famosa tasa de rechazo. Y digo famosa tasa de rechazo y que es manejable porque, con toda seguridad, un porcentaje, no sé de cuánto de esa gente que está ahí, treinta y seis. Oígame, con la exposición de Leonel, eso va a un treinta o un veintiocho. Porque todavía, todavía Leonel tiene efectividad en eso. ¿Qué le puede jugar en contra a Luis Abinader? Bueno, la frase aquella que dice, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Son tres periodos de gobierno contra uno. Tres periodos de gobierno contra uno. Todavía, en base a la experiencia de Estado, Leonel le puede dar cátedras a Luis. Habría que ver cuál metodología de retórica se implementará para que el presidente Luis Abinader evada a quedar como un aprendiz delante de Leonel. Porque, precisamente, el mayor activo que va a pretender vender Leonel Fernández es que la situación política, económica y social de República Dominicana es tan delicada que necesita un hombre con experiencia. Y ya en la parte final, haciendo honor al título de este capítulo, Luis Abinader estaba como que reculando. Pero, ¿quién hizo que el presidente finalmente echara atrás y que dijera sí y que se comprometiera en ese debate? Manuel Corripio. Amigo del presidente, figura ante la cual le era un poco difícil a Luis Abinader manejarse con un no a secas como respuesta. La información que tengo es que es la figura de Manuel Corripio quien convence finalmente a Luis Abinader para que acepte enfrentarse a Leonel y Abel en ese debate que voy a ver. Ese yo lo voy a ver. Ese debate yo lo voy a ver. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta y comparte estos contenidos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.